¡Suscríbete! ¡Ja, ja, ja! Mejor todavía que eso. ¿Qué has traído? ¿Te acuerdas que me has confiado tu dinero, mamita, hace tiempo? Ah, sí. Aquí está, mamita. ¡Han devuelto todo! ¡Ay, no! ¡Está pues, hijito! ¿Qué te parece? Bien, mamita. Bueno, mamita, tanto escepticismo tenías. Tú siempre sabes administrar, hijito. Ahora, también aquí están las ganancias de lo que hemos hecho. ¡Ah, eso más! Sí, ¿qué te parece? Te han pagado los intereses, mamita. ¡Ay, mira tanto dinero, hijito! ¿Qué te parece, mamita, Lito? Estito para vos y tú para mí, hijito. No, mamita, esto es tuyo. Más bien de acá. Yo solamente, a ver. Estito para mí y todo esto para vos, para que vaya creciendo el dinero, mamita. Es importante eso, pues, lo que me ha enseñado mi tía. ¡Ay, qué bien! Me alegras, hijito, mi vida. Me alegras. Estuve triste. Tal vez te iban a estafar, hijito. Eso, no, mamita. Porque ahora hay malos personas. Pero también, pues, hay personas que son empresarias, mamita linda, que son visionarias y que realmente pueden pagarse el dinero, mamita linda. Es lo importante. Ahora, mira, ya no solamente tienes esto, sino que tienes esto más esto. Sí. Y ahora, hijito. Y aquí me estás dando, hijo. ¿Puedo gastar? ¿Puedo pagar luz? Ahorita. No, no, mami, yo voy a pagar eso. Yo voy a pagar de aquí, mamita linda, con eso. Pero más bien esto, lo que te quería decir es que tenemos que volverla a prestar para que siga siendo más dinero. Ah, sí, hijito. ¿Sí? ¿O no? Tú sí que sabes pensar. ¿Me vas a confiar? Sí, hijito. ¿Sí, mamita? Sí, hijito. ¿Sí, mamita? Como ya has hecho llegar, hijito, estaba preocupado tanto el dinero, hijito. Gracias, mamita linda. Ahora, te confío, ahora sí, hijito. Ahora sí. Ya, mamita linda. Empezar a trabajar con esto. Entonces, de aquí todo esto lo vamos a volver a prestar, ya, mamita. Ya. Hay unas personas interesadas, entonces me la voy a llevar. Ya, hijito, pero siempre vas a tener mucho cuidado. ¿Qué va a tener cuidado? Vas a ver a quien prestar bien. No te preocupes, mamita linda. Más bien, te quería decir, ahora, mamita, estaba haciendo mis cálculos en mi cuadernito. Yo puedo ahora proponerle matrimonio a la ángela. Ay, hijito, es que mucho tiempo ya estás solo. Necesitas pareja. ¿Qué te parece, mamita linda? Porque yo no te voy a acompañar. ¿Qué es eso? Dala bien, hijito. ¿Está bien, no? Está bien, hijito. ¿Que me case con ella? Sí, casate, hijito. Yo te voy a ver también cómo ya vas a vivir, cómo vas a estar con esa chica confirmando. Ya, así tranquilo me voy a morir, hijito. Gracias, mamita linda. Eso te quería decir. Felicidades, hijito. Y quería que me des tu bendición. ¿Te parece bien? Sí, papito, te bendigo, papito, en nombre de Dios, papito. Buenas, ¿no? Buenas. Sí. Bien. ¿O tienes dudas? No, hijito, ya no. Porque ya estaba dudando, hijito, a un principio, porque has llevado la plata por ahí nomás. No me voy a traer tanta plata, pero ya se churría. Pero de que me case, de la plata no importa. De que me case, ¿qué dices? También. Está bien, hijito, porque siempre tienes que formar hogar. ¿Hasta cuándo vas a estar solo? Está bien con ella, pero mamita. Está bien, hijito, está bien. ¿Te parece bien? Sí, hijito. Es buena chica. Cocina. Yo he visto también, hijito. Yo sé que te va a cuidar bien. Es mamita linda. Te va a acompañar. Buena chica es, hijito. Ay, debe ser este. El Checho. Lo que pasa, mamita linda, es que estoy pues emocionado. Ahora que tengo platita, le voy a ir a proponer, pero la cosa es que no quiero que se dé cuenta. Y el maestro de esto es el Checho. A ver, le voy a llamar ya para ir directamente. Quiere ir volando, mamita linda, con esto y con tu bendición. Ya, papito. Ahora te quería decir, aquí nos podemos vivir al principio, ¿no ve? En el garzunier que me has dado. Claro, claro. ¿Sí? Sí. Sí, mamita linda. Espera un ratito, un ratito. Hola, hermano. ¿Cómo es, papá? Oye, te quiero ver ahorita. Lo que pasa, hermano, es que te tengo pues una noticia. Es urgente. Urgente. ¿Dónde estás? ¿En tu casa? Ay, de las anacitas. Ay, ya, hermano. Ya, esto. Entonces voy a ir corriendo. Es súper urgente. Mandame tu ubicación por WhatsApp. Esto, mamita, lo voy a dejar aquí ahora, ¿ya? Ya, ya, ya. Míralo bien. Ya. Ya el dinerito. Ya. Yo voy a llevar esto. Ya, mamita linda. Que te vaya bien. Te vas a cuidar el tiempo. Ya, mamita linda. Chao, 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 chao. Ya, mamita linda. Ay, no puedo creer. Ya le voy a proponer matrimonio. Ay, platita. Pero tengo que saber cómo. Hay que decirle al techo. ¡Soroy! 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 Tascanyahu y Millay. Son boita ticarichinti. Zapa, ricos, suspa y millay. Son boita cusirichinti. Sueño con tenerte junto a mí. Y ser parte de tu vida. Eres alegría en mi vivir. Yo te adoro vida mía. El embrujo de tu amor me ha dejado ilusionado Solo vivo para ti, amor mío yo te amo El embrujo de tu amor me ha dejado ilusionado Solo vivo para ti, amor mío yo te amo El embrujo de tu amor me ha dejado el embrujo de tu amor No, le cuento que ha encontrado a la chica y no tenía platita Ahora recién ha salido un buen negocio casi Qué bien joven, me invitaron joven Más bien, ¿cómo le propongo casi para que no se... para que sea una sorpresa? ¿A su novia? Claro, es que no quiero que se entere, quiero que se sorprenda Quiero que sea romántica Vaya con flores joven ¿Florcitas? Y ahí el San Francisco le puede pedir que sea su esposa Claro, en la plaza ¿Y cuánto costará un anillo más o menos casa esa vez? Eso, debe ser unos 5 mil, pero uno de 10, 15 gramos Y una cosa bien tiene que dar hobby ¿Ya vas a ver si tus un miento es casero? ¿No es de cuatro? Siempre sí ¿Ya caserito, muchas gracias? Que les vayas bien Me ha dejado ilusionado Solo vivo para ti Amor mío, yo te amo Hola, ¿cómo estás? Hola, hola Ay, perdón Yo te adoro vida mía Yo te adoro vida mía El embrujo de tu amor El embrujo de tu amor me ha dejado ilusionado Solo vivo para ti Amor mío, yo te amo El embrujo de tu amor me ha dejado ilusionado Solo vivo para ti Amor mío, yo te amo Hoy entierro los dolores Barnizos los humores El corazón palpita Esquipando trancaderas Cambistas y problemas Hoy entierro los dolores ¿Cómo es hermano? ¿Cómo es? ¿Cómo estás? Te cuento ¿Qué estás haciendo aquí? Aquí estoy viendo pues Coa Hablando de Lequeco, sí El agradecimiento es, ¿no? De Lequeco Aquí dice que depositan para el próximo año ¿Ya estás agarrado? Sí, pues ya Ahora hermano, te cuento Me han devuelto mi préstamo ¿Cómo está tu préstamo? Con intereses hermano, reales ya tengo ¿Ya tienes reales? ¿Ya estás eso, no? Sí Oh, gracias hermano Fue la suertecita De Lequeco Oye mi hermano Yo estaba pensando pues hermano Te quiero decir Porque estoy emocionado ¿Qué ha pasado hermano? Hermano, es que ya ahora Pues ya que tengo platita ¿Qué va? 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 Oye Es que quiero proponer el matrimonio De una vez a tarde ¿Qué hermano? ¿Qué tal? Claro Claro Sí, ya tengo platita hermano Con platita Estaba haciendo mis cálculos Además los intereses Todo sale hermano Pero matricide hermano No, no hay matricide hermano Es que es la mejor hermano ¿Estás seguro? ¿Para qué más voy a esperar hermano? Si sabes lo que me ha pasado Es que no eres ¿O no? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Puta maleta de la fortuna! ¿Qué es la fortuna? Esa hermano Es una señal ¿A qué va a poder todo? Mira Claro Para irme de viaje hermano Con ella Hermano Lo que te quería preguntar Es como algo Para sorprenderle hermano No quiero que se dé cuenta Que me voy a casar Porque Como que estoy muy capote No sabes ¿Qué hago? ¿A qué podría hacer? A ver No le escapo para esos chichitos Dime Agarray Dile Enojate Agarras a su atos ¿Qué? Yo no quiero saber nada De familia Yo no voy con eso A mí en el matrimonio Nada que ver Yo no sé de esos Dale relegar Que se enoje Así Como si no quisiera nadar No quisiera nada Así es Estoy casado de vos Sí Después No quiero nada Eso de los papés No se me da No Eso no se me da Cosas así ¿Dicas? Ya, ya, ya Y agarras Le preparas algo especial Así Y de sorpresa Pues ¿Dicas? Oye Qué crack que eres Así no se lo van a esperar ¿No? Ni por si acaso Se lo van a esperar Pero planearemos Si chicas Terminando aquí Sí, sí Aquí ya estamos Vamos a mi casa Un juguito para la casa Y ahí charlamos Listo, listo Vamos Oye, pero Estás ahí así desabrigado Estoy poniendo tu chompa La de vaquita Ah, te prestas nunca más Te voy a hacer esa casa Me está haciendo frío ¿Sabes qué? Le voy a decir Casate conmigo Espero que estés disfrutando De la novela Ahora está saliendo Por YouTube Pero si quieres disfrutarla Mañana no va a estar No es que no vamos a publicarla Simplemente que la vamos a atrasar Por una semana A partir de febrero Vas a poder ver día a día Todos los capítulos de la novela Pero con una semana de retraso Pero si no te puedes esperar Y no la has podido ver en televisión Te recomiendo que entres a APTVplay.com Nuestra plataforma Donde vamos a publicar Inmediatamente cada capítulo Para que lo puedas disfrutar Es una plataforma nueva Y también tiene Nuestras otras novelas Te quiero amor Con el corazón Y los videos cómicos Ahí nos vas dando tu feedback Para que podamos incluir Más cosas en APTVplay.com Ay amiga Es que no sabes Lo tengo enamoradísimo Porque o sea ¿Tú lo ves? Cualquiera lo ve Y dice Ay es meloso No sé Pero Es que no sé Creo que a mí La verdad me gusta eso Ay amiga ¿No será que te estás enamorando? No amiga No ¿Cómo crees? O sea Yo la maldad Ni estoy con él Y si estoy haciendo todo esto Es porque Era parte del plan Y pues Ya está Pero el Dani es un buen chico Amiga Yo creo que no deberías hacerle eso Aparte Que el Dani No sé Cómo le sigues aguantando Te he hecho tanta huevada Yo la verdad Pienso que ya deberías estar cansada De eso Amiga El Ale te conviene Es un buen tipo Ay sí Y es súper lindo Es súper atento Literalmente Trata con una princesa Sois princesa Pero No sé Es que A mí el Dani me mata No sé Me da miedo Es igual Que me enamore de él ¿Y tú piensas que el Ale Te quiere para lo serio? Sí No sé Amiga Creo que sí Creo que sí Porque tú lo ves ¿Tú quieres que te case? Yo sería tu madrina Me muero Me muero de emoción O sea Me la imagino Me imagino así Mi vestido y todo Pero Es que ya la veo Y parece que sí Me va a proponer Entonces amiga Deberías darte una oportunidad Y deshacer el plan Que tiene con el Dani Porque realmente Dani no te merece amiga No sé La verdad Porque Es que El plan ya está hecho Con el Dani Yo estoy con el Dani Yo lo amo al Dani Pero lo tienes al Ale Conmigo Es como Amiga O sea Ya date cuenta No te merece Dani Este es súper lindo el Ale Pero Hasta te brillan los ojos Cuando al decir Ya en serio O sea Deberías dejarlo al Dani Yo te lo digo así Como tu amiga Porque quiero lo mejor para ti Y ya Has aguantado mucho huevada Ya No sé Sí Pero o sea Yo estoy con él Ya se ha hecho el plan Ya está todo No lo puedo dejar así Además yo estoy con el Dani Ya estamos harto tiempo Y pues Creo que tampoco sería No sé La verdad me da miedo Me da miedo que Me haga algo Le haga algo a la ley Me da miedo de eso Pero contale la verdad a la ley Dile la verdad No ¿Te imaginas que reaccioné Y me mande al diablo? Yo me muero No sé Es que Pero si estás tan enamorado No creo que te va a entender Explícale Dile que el Dani Te ha obligado Ay amiga ya O sea al final Ya estoy en esto Le tengo que sacar la plata Ya estoy En proceso de Y ya está Ay amiga No sé Pero bueno Ya la verdad No quiero discutir eso contigo Porque sé que Sabes que no estoy de acuerdo Vamos a tomarnos un casecito Más bien Está haciendo frío Sí, vamos 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 una vez Sí Ay no Yo creo que con este café Ya vamos a estar más tranquilos Porque este tema Me ha puesto tenso Y hermano Sinceramente pues No sé ¿Dónde la voy a llevar De luna de miel Hermano Aceptado Ah No puedo creer hermano La chica de mis sueños Te he dicho ¿No ve hermano? Yo sabía que ya la ibas a lograr Pero ¿Dónde la voy a llevar De luna de miel? Obvio pues Tienes que llevarle Al lugar más hermoso De todo el país No hermano He dicho que ya no voy a regresar A ese motel Nunca más No pues Motel Tienes que llevarle Al salar de Uyuni Ay pero Al salar Claro Oye nos dice que caritos Nomás ahí son los paquetes Para ir hermano Pero ya pues Estás ganando tanta plata Si no Claro Está entrando nomás hermano Pero hay que asegurar La inversión Para seguir creciendo Hay que seguir ahorrando No se sale muy caro Además hermano Es la única chica buena Que te he conocido Las demás puras malcriadas Así no Sí pero hermana Hemos ido de mal en peor Pero esta chica Buenita es ¿no? Es buenita hermano Y tienes que ver Imagínate el salar de Uyuni Ahí El salar Un toldito Una mesita Unas sillitas Dos copitas Y ustedes ahí Solitos Juntos Música romántica Justo ahí en el lugar Donde han filmado Star Wars Ahí han filmado ¿no? Claro Como puedo decir Contigo me siento Fuera de este planeta Ya Está bien hermano No pero ¿cuánto me costará eso? No pero eso Mira Hasta yo tengo eso Para alquilar ¿A vos tienes? Claro Hasta que te puedo hacer Un descuento Qué rico hermano Ya entonces Ahí vamos a ir Todo arreglado pues ¿En qué voy a ir hermano? En el minibus Que me puedes prestar ¿O no? Claro Te puedo prestar Por un precio económico Hermano Ya ni más Pues hermano Casi gratis Me puedes salir Oye hermano 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 Y será que Que ahí se puede Si puedan hacer eso Yo creo que sí Ahí va a estar vacío Nadie les va a ver Oye hermano ¿No será que arde Con la sal? No sé Pero así Usar una sillita Una mesa Algo así ¿no? ¿Qué estás pensando hermano? No yo te digo eso De sacarse fotos De arrodillarse Pues ahí hermano Como que te están pisando En tu pie ¿Qué estás pensando vos? Eso mismo yo estaba diciendo Pues una sillita O una mesa ¿Qué hablan de mis fotos igual? Ay mi amor ¿Cómo has estado? Ay estoy preocupado Te cuento ¿Sí? ¿Por qué? Estoy preocupado Lo que pasa es que Hay una persona Que no me está pagando Y tengo unas cuantas No sé Ay pero tú ¿Cómo te sientes Aparte de eso? Me siento vacío ¿Pero por qué? ¿Vacío También conmigo? Ay no sé Si Te voy a ponerlo así Tal vez tampoco Tampoco quisiera Que te ofendas Pero La verdad es que No sé Es como Esto de prestar Esto de hacer préstamo ¿Yo me ofenda? ¿Cómo? Lo que pasa es que No te sientes a veces Como si norte Como si no sabes Dónde vas a ir Como ser de tu futuro Sí Pero contigo ¿No? Contigo estoy Bien en todo lado Sí ¿Y cómo nos ves? ¿De qué a No sé A 10 años? Pues Nos veo juntos Casados ¿Casados? Con y Claro Amor Eso siempre hemos hablado ¿Con hijos? No No bebé Yo no soy una persona Que se case Por cierto O sea Sí me gusta el matrimonio Me gusta todo eso Pero yo Eso de casarme bebé Es mejor que lo tengas claro Yo No soy una persona Que se casa Y no quiero que te ofendas Ni nada Porque A mí me gusta estar contigo ¿No? ¿Por ahora? ¿Por ahora? Ay bebé Es que nadie sabe Qué va a pasar mañana ¿No? Obviamente Mientras estamos bien Mientras tú Tal vez no quieres ¿No? Pero sabes que yo siempre He querido Y por ahora No sé Pero siempre hablábamos Que íbamos a estar para siempre ¿Por qué cambias de opinión? No es que cambie Mi amor Es que es irrealista Decir para siempre Matrimonio ¿Hijos? Claro mi amor Pero tú siempre has querido hijos Y yo también Creo que O sea me han interesado Los hijos de la gente O sea me gustan los bebés No pero un hijo tuyo No creo que te va a venir A robar vida No sé Como que lo veo No sé Ya mi amor Te quería decir Que no vamos a poder ir A Copacabana ¿Ya? ¿Pero por qué? ¿Eso más? Lo que pasa es que Sí perdón Pero Lo que pasa es que mira Hay un montón de cosas Que tengo que ver Te estoy hablando Sí sí mi amor Pero es que no No vamos a poder ir Lo siento Tengo que ir Te cuento a Uyuni Hay un Este deudor Que no me está pagando Me han dicho que está por allá Pero vamos a salar Ah no No voy a ir solo Yo voy a Pero siempre querías Que te acompañe Es que no sé Hace muchos días Yo creo que puede volvernos Siete días Y ahí nos vemos ¿O no? ¿Siete días? Una semana Tal vez un poquito más ¿No? Pero Pero tú siempre querías Que te acompañe En todos tus viajes ¿Por qué ya no? Ay no sé mi amor Es que Las cosas cambian El corazón también es Pero o sea No te confundas Pero Si quieres ir conmigo Anda No pasa No creo que podamos ir a salar Es algo de ir a cobrar Es algo de perseguir Es algo de trabajo ¿No? No sé Solo si quiero Solo si quiero Sí Solamente si quieres Depende de vos Ahora si no Nos vemos en siete días Hoy te busco Y hablamos ¿No? La verdad es que Ahorita me dan un poquito la cabeza Quisiera dormir Y Nos vemos Después ¿Estás hablando en serio Alejandro? Sí Sí ¿Qué te pasa? ¿Por qué primero me vienes a hablar así Y luego me cancelas todo Y me tratas así como si nada? No es mi culpa Es mi trabajo Ya no te pongas así Ya vamos a ir Ya Ya Si quieres ir Vamos Si quieres Espera Ay si quiero ¿Quieres o no quieres? Dime ahorita Si no me vemos Sí pues ni modo Ay pero con esas ganas Ay 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 Y yo te voy a Te voy a estar diciendo Que es lo que te quiero decir allá ¿Ya? Nos vemos mañana Salimos temprano Ya vienes aquí ¿Ya? Vienes con tus maletas O creer como eres Ya necesito un taxi Ya más Ya 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 Chao chao ¿Puedes cerrar la puerta por favor a salir? Chao Pero perdón Porque me duele la cabeza Callate Yo creo que si es de la cuello Uy estoy enojado Nos viene aceptado ir conmigo Es que a la fe que la esposa No se me espera Espero que estés disfrutando de la novela Ahora está saliendo por YouTube Pero si quieres disfrutarla Mañana no va a estar No es que no vamos a publicarla Simplemente que la vamos a atrasar por una semana A partir de febrero Vas a poder ver día a día Todos los capítulos de la novela Pero con una semana de retraso Pero si no te puedes esperar Y no la has podido ver en televisión Te recomiendo que entres a aptvplay.com Nuestra plataforma donde vamos a publicar Inmediatamente cada capítulo Para que lo puedas disfrutar Es una plataforma nueva Y también tiene nuestras otras novelas Te quiero amor Con el corazón Y los videos cómicos Ahí nos vas dando tu feedback Para que podamos incluir más cosas En aptvplay.com ¿Y qué es lo que ha cambiado? O sea, está distante Ya no quiere saber de familia Solo habla de él Solo se ve a un futuro Solo él Nada más Nadie más ¿Ves? Te he dicho Te he dicho Una relación no se construye pues De la noche a la mañana Es cosas de tiempos Tú sabes Como tú y yo ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? No sé Tengo que pagar eso Mira Yo digo que Deberíamos robarlo Deberíamos robarlo ¿Robarle? Claro Pero él O sea Tiene una caja fuerte Tú me has dicho Sí, pero ahí Lo único que tienes que hacer Es sacar el pin No, pero ahí Debe estar anotando su celular Debe tener algún sitio Anotado Ahí tiene Pero mucho más dinero De lo que tú quieres ¿No? ¿Pero qué importa? No me quiere decir el pin Le he tratado de decir De rogar Nada ¿Y en su celular Anotado? ¿Cómo te digo? No, o sea La otra noche se ha dormido Yo agarré Estaba viendo No había nada Además Entré a su WhatsApp Y tampoco hablé Con ninguna chica ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te سpelling? ¿Paroca ¡Dρε lista! ¿Muchas ¿Parocas ¿Cómo te digas? ¡Gracias! 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 ¡Amor, cada rato te llaman! ¡Gracias! ¿Por qué no contestas de una vez? Ay, perdón, mamá ¿Aló? ¿Qué importa? Ya, bueno Mira, tengo un plan B Siempre estoy listo, ¿ya? Y lo importante es acá Que... Que lo hagamos, ¿no? Mira ¿Qué es eso? Ya lo tengo estudiado Ya lo tengo estudiado, he visto más o menos por donde se mueve Contigo también Al final eso era lo que queríamos, ¿no? Sí, pero no sabía que lo tenías tan planeado ¡Claro! Tengo una deuda, tengo que pagar Mira Es fácil, ¿sí? Solo vamos Vas a un lugar en el que no haya mucha gente Agarro Te metemos una bolsa de jute Hacemos que te secuestren Gritas ¡Ay! Que no sé qué Te jalamos, te metemos a un auto, no importa Vamos a ir hoy Perfecto Capaz si todo quiere ir al salar Desierto total Ustedes dos Me llamas, me mandas la ubicación y listo, lo hacemos No hay ningún problema De hecho, lo voy a anotar Salar Listo Está completado ¿Ves? Y... Es sencillo ¿No lo vas a lastimar o sí? No ¿Te importa mucho que lo lastime? Mmm... No Obviamente que no, pero... No quiero, pues, que a mí me culpen Porque obviamente yo soy la que está iniciando todo esto Ya Ya está bien No lo voy a lastimar mucho, o sea Lo que se tiene que hacer, ¿no? Sabes bien Mmm... Mira, mi amor Mira, mi amor Tengo que pagar eso Además es mucho dinero ¿Sí? Y... Y podemos hacer muchas cosas con eso ¿Y cómo nos vamos a repartir? No sé, 50-50 Eh... Vemos mitad No, 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 no Yo creo Que debería ser el setenta Yo setenta y tu treinta Eh... Ya está bien No me hago lío No me hago lío Con lo que yo... Con que tengo para cancelar lo que tengo que pagar Y no me maten Está bien ¿Sí? ¿Entonces estás de acuerdo? Sí, mi amor Ya estoy de acuerdo Súper Vamos, sí Haremos igual Ya está, ya está Ya fue eso Aprovechémonos de eso Ajá Ya... Ya, mi amor Anda Anda, anda No pierdas más tiempo Ya, mi amor Nos vemos Chao Este marido Es enamorado ¿Cómo es, hermano? Ya he hablado A paso de lo que pensé Ángela Ángela, ¿te puedes apurar? Por favor, yo tengo que irme Ya un rato, ya voy Estoy sacando mis cosas para hacerme trenzas Sí, pero es que no tengo tiempo Me están esperando ya No te olvides cerrar la puerta Ya, ya voy Con llave, por favor Ya... Espero que estés disfrutando de la novela Ahora está saliendo por YouTube Pero si quieres disfrutar la mañana no va a estar No es que no vamos a publicarla Simplemente que la vamos a atrasar por una semana A partir de febrero Vas a poder ver día a día Todos los capítulos de la novela Pero con una semana de retraso Pero si no te puedes esperar Y no la has podido ver en televisión Te recomiendo que entres a aptvplay.com Nuestra plataforma donde vamos a publicar Inmediatamente cada capítulo Para que lo puedas disfrutar Es una plataforma nueva Y también tiene nuestras otras novelas Te quiero amor Con el corazón Y los videos cómicos Ahí nos vas dando tu feedback Para que podamos incluir más cosas En aptvplay.com Alejandro, ¿y para qué me has traído hasta el celular del uni? Yo pensé que mínimo querías arreglar las cosas No, porque tengo que trabajar Pero también necesito yo comer Necesito hacer cosas, ¿no? ¿O qué crees? Que todo es amor Que todo es... O sea, ya habíamos pasado nuestro tiempo Creo De luna de miel Y de estar bien, ¿o no? No puede ser toda la vida Claro, pues se supone que todo es pareja O sea, se supone que hasta vamos a tener hijos Y todo eso O sea, mínimo un poco más de atención Eso de hijos, hijos No va conmigo, sinceramente Yo tengo que estar viajando a lugares remotos del país Imagínate que yo iba a tener hijos Eso de matrimonios Hijos para mí Para mí no va Pero tú sabías Tú me conoces Estoy ayudando a mucha paz De verdad ¿Por qué? Mira a ver Ya lo que hacen es de ridiculeces para parejas Mínimo de eso hicieras para mí No, yo no soy de eso O sea, ¿quién será la mujer afortunada que se lo hará? Son crucilerías Obviamente que no A ver mi amor De verdad estás muriendo bien cargosa, ¿ya? Tú eres el cargoso que piensa de esa manera O sea, ¿qué? ¿Qué te pasa? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Sabes qué? Tú nunca me harías Quería esperar un poquito Para que me digas Tú nunca me has hecho y nunca me harías algo así ¿Ya sabes qué? Bajaremos, ¿ya? No sé cómo menor Quería esperar al final del día para hablarte Pero bajaremos ¿Estás seguro? No vamos a arreglar nada, entonces No, no vamos a arreglar nada Quiero bajar y yo una vez decirte lo que están que decir Pásame mi poncho, por favor Abrigate Está haciendo frío ¿Sabes qué? Ya no voy a esperar más Ya de una vez, pues, ¿no? De una vez yo creo que... Que te diré lo que te tenía que decir Ay, pero ya sé lo que me quieres decir No sabes, no, ni siquiera tienes idea Obviamente que ya sé ¿Qué? ¿Qué te vas a suponer que ya sabes? Es obvio Has estado raro todo este tiempo Eres súper indiferente Ni siquiera tienes tiempo para mí Ya sé que me quieres terminar ¿Sabes qué? Siempre eres así Dices Ya sé, ya sé No dejas de explicarse a uno Y no tienes ni idea Es que ya sé ¿Ya? ¿Sabes qué? Para tu información Lo que te he venido a decir es Eso, ¿ves allá? Eso Eso es para ti ¿Te estás haciendo la burla de mí otra vez? No Siempre te haces la burla A ver, ven Todo esto es para ti O sea, ¿sí me quieres terminar? De esta manera O sea, es bonito Pero Tampoco No, mi amor Ven No te enojes, ¿ya? Perdón Sé que este tiempo he estado He estado súper Súper enojado Y tal vez Incluso Ven, sentate Te quiero explicar Es que La verdad es que no quería Ni siquiera que sospeches ¿De qué? Lo que quieras, eh Y es que durante todo este tiempo Que he estado a tu lado Me he dado cuenta Que no quiero estar con nadie más Que eres la única persona que Que realmente me entiende Eres la única persona que Que me hace sentir que estoy en este En otro planeta Mira, por eso estamos aquí en el Salar Y la razón de que haya querido Despistarte un poquito Es por esto No Uy, el viento está fuerte Perdón, espera un ratito No entiendo Ángela Mi amor ¿Quieres casarte conmigo? Bueno Mi amor Mi amor Ay, mi amor ¿En serio? ¿Quieres? 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 Salamente quería despistarte mi amor ¿Por qué me haces asustar así? Me ha tenido así semanas Para que sea sorpresa, mi amor Para que ni siquiera te la veas venir No, me haces que asustar ¿En serio? Me ha tenido así dos semanas O que me amantes también, el matrimonio no es una taza de leche Sí, pero tampoco, pues Sí, 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 sí Ahora sí me entiendes Sí, pero no sabía ¿Qué es para eso, bebita? Sí, no, mi amor ¿Te ha gustado? Sí, me ha encantado Mi amor, no puedo creer que después de tanto tiempo Por fin haya querido estar con una persona Y es que antes era como impensable Yo estaba perdiendo la fe en querer casarme En querer estar con alguien Pero cuando estoy contigo, cuando estamos viendo películas Cuando me miras, no hay nadie más Y mira, la verdad es que quería ver si me aguantas Hasta mi mal carácter cuando estaba a veces así Te lo aguantas Mi amor, pero ¿Sabes que siempre te voy a aguantar? Solo que últimamente sí pensaba que ya Me ibas a terminar Y que esto ya me iba a dar Pero mi amor, ¿desde cuándo te has dado cuenta De que querías que yo sea la mujer de tu vida? Creo que ha sido esa noche en los pollos, mi amor Mi amor, ¿no quieres? ¿Tu pollito? Sí No, mi amor, ya haya comido Come tú, mi amor No, trencito, es que yo no tengo mucha hambre ¿En serio? No, sí, comeros, me encanta que comas tú Entonces venga, chupaca Y es que ¿Pero de cómo? O sea, ¿qué has pensado? Es que me has dado tu pollo Y es la clave Que me des tu comidita Ya Muchas cosas, mi amor No te sabría decir, bebé Pero lo importante es que ahora estamos Estamos juntos Sí Quiero que siempre estés juntos, mi amor De verdad Y la verdad es que yo Soy una persona que Oye, oye, oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye Tengo que decir algo Escuchame Escuchame Oye, ¿qué pasa? A ver, tranquilo ¿Tranquilos? ¿Qué pasa? ¿Qué mierda pasa? Hola ¿Quién eres? ¿Por qué estás haciendo esto? A ver, a ver, a ver, silencio Yo hablo aquí En tu casa Necesito un código PIM Para sacar tu plata ¿Has entendido? ¿Y de cómo sabes vos eso? ¿Qué te interesa? ¿Qué te está interesando? No, no te voy a dar nada No te voy a dar nada No me hagas difícil las cosas ¿Sabes qué? Cobarde maldito Te escondes ¡Cállate, mierda! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Cállate, cabrón! Ya ¡Cállate, cabrón! No te voy a dar nada ¿Se entendió ya? No te voy a dar nada, cabrón Cállate, mierda No te voy a dar nada Ven Ven Ven, chico No te puedes, cabrón Mátame Mátame Mátame, pues mierda Mátame Mátame Tranquilos Mátame, mierda Mierda, qué machito ¡Mátame, cabrón! No les voy a dar nada ¡Nada! Machito eres con tus cuates, ¿no? ¿Qué hacemos, café? Pasa Machito Machito Ya volví Pensalo bien Pero vas a ver cómo sí me vas a dar tu código Porque hay peores cosas que morir No, es que tengo que ir No le he dicho algo, tengo que ir, por favor Quieta, aquí manda el jefe Aquí se hace lo que se hace el jefe No, es que tengo que ir, por favor ¿Cómo estás? Vamos a bajar No, velos Anda, anda, anda ¿Qué estás, bebé? No quiero soltar el código No, no, es que, ¿sabes? Hay algo que no he dicho todavía Me ha propuesto matrimonio Yo no sabía eso ¿Qué? ¿Matrimonio? Sí Te felicitaré ahora Felicidades Ay, quiero ser padrino No, es que no sabes Le podemos sacar mucho más dinero Soy su esposa, ¿no entiendes? Por favor Ya estamos aquí Hemos contratado todo esto ¡Eso te da a todos! Ya estamos ¿Para qué? Igual vamos a tener plata Tú no has abierto las puertas De su casa Ya está hecho Ya está gente esperando allá Es que no entiendes Todo ha cambiado Me voy a casar con él Y le podemos sacar mucho más dinero ¿Qué? Ya sé qué pasa ¿Te has enamorado? No, no, no ¿Ya no me amas? No, bebé No, no es eso Ven, vamos Vamos ¿Cómo está? Sí, sí Ya estamos abandados Vamos Ya nos tratamos Chico Más bien Oye No sé qué es lo que quieres Pero tampoco es que te he gallo mucho dinero Oye, oye, oye Acabo de enterar que te vas a casar recién, ¿no? A ver Mi amor Mi amor Mi amor Todo va a salir bien Tranquila ¿Sí? Tranquila No te asustes Sí Todo va a estar bien Todo va a estar bien Tranquila, ¿sí? No pasa nada, mi amor ¿Sí? Tranquila Ah, carajo Ya está Tranquilo, tranquilo No le hagas nada Ella no tiene nada que ver en esto ¿Ahora sí has pensado bien las cosas? Necesito un código Un simple código Pues vecino, papá No, no, no Tranquilo, tranquilo Ya está bien Está bien Está bien yo Ahí ves El código es 58 423 58 423 Espérame aquí, ¿eh? Bien, bien A ver si vas a ir bien las cosas, ¿no? Por favor, no le hagas nada a ella Agárrala Por favor ¡Quieta! No le hagas nada Le cedo todo el código ¡Cállate! Le cedo todo el código ¡Cállate! Hola Hola, jefe ¿Cómo es? ¿Ahora ya estás ahí? Sí, ya estoy en el lugar Estoy aquí con la cama fuerte Ok Escuchá Este es el código Ya 5 5 8 4 4 2 3 Te repito 5 8 4 2 3 Probálo 5 8 4 2 3 Sí Sí, 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 jefe Está Funcionó Se abrió la caja Tranquila, ¿sí? No pasa nada Son momentos que pasan Super, super, super Se acabó todo Vamos Todo, todo Lo que hemos quedado Aproximadamente hay Medio millón de dólares Super Algo para que me cuentes Vuelen Tranquilo Tranquilo Soltado Tranquilo Super Qué bien Habías cumplido Tranquilo, tranquilo Sí, ya está Ya tienes Ya tienes todo lo que querías Por favor Sí Ahora déjanos en paz Por favor ¿Listo, mi amor? Ya somos ricos Sí, sí, amor Pero Vámonos, vámonos De una vez ¿Qué? Sí, es que Tal vez viene alguien Y nos ve Así que Vámonos No, no, no Un ratito Te va a perseguir Toda tu vida ¿Sabes qué? Te voy a dar la oportunidad De que me demuestres De que me amas ¿Me entiendes? ¿Por qué no estás enamorada De él, no? ¿Yo? No, nada que ver No, no, sino Me enamoraba Amor, no ¿Qué pasa? Estás temblando ¿Por qué estás tan afectada? Ahí está tu oportunidad Matalo 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 Mi amor Mejor todo va a salir bien ¿Sí? No te asustes ¿Qué pasa? No, 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 no No No, no, no No, no, no No, no, no Solo vivo para ti Amor mío Yo te amo ¡Salud!